mmm oh déjeme ver esta funcionando esto si creo que va a funcionar mmm hola amigos enemigos ehh madres ehh padres ehh animales quien mas mmm bueno voy a leer ehh en un libro para practicar ehh la receta para tener una vida gozosa mmm mmm desde casi prácticamente el principio va uy que paso voy a leer este libro desde el principio y voy a leer sobre el autor del libro las cualidades maravillosas del autor mmm cualidades pre eminentes del autor mostrando que las instrucciones del lamrim son auténticas auténticas las instrucciones del lamrim fueron impartidas en un principio por buddha shakyamuni hace 2500 años y se transmitieron a través de dos linajes distintas el linaje de la sabiduría de nagarjuna y el del método de asanga el linaje de la sabiduría o camino de la profundidad fue transmitido de buddha shakyamuni a manjushri quien lo pasó a nagarjuna y se fue sucediendo a través de varios maestros hasta llegar a atisha ambos linajes linaje del método o camino de la vastedad fue transmitido de buddha shakyamuni a maitreya de este a asanga y luego pasó a través de varios maestros hasta llegar a atisha ambos linajes contienen instrucciones sobre dos aspectos del camino el método y la sabiduría pero se distinguen en la manera de acentuarlos el autor de lamrim es atisha porque fue el primero que combinó las instrucciones completas de estos dos grandes linajes mahayanas en su obra la lámpara del camino hacia la iluminación pequeño texto al cual dio el título abreviado de lamrim así fue como unificó estas dos tradiciones de forma que se pudieron comprender y practicar con facilidad esta obra es el prototipo de los textos de lamrim que se escribieron más adelante la vida y las obras de atisha se describen en tres partes una nacimiento y niñez de atisha en una familia real dos conocimiento y realizaciones espirituales de atisha tres la labor de atisha para difundir el buddha dharma por la india y el tibet perdón ahora nacimiento y niñez de atisha en una familia real atisha nació en el año 982 después de cristo como príncipe de un reino al este de la región de bengal en la india ok su padre se llamaba kalyanashri que quiere decir virtud gloriosa y su madre pravavati srimati esplendor glorioso era el segundo de tres hijos y al nacer se le dio el nombre de chandragarbha esencia de luna el nombre de atisha que significa paz lo recibió del rey tibetano yang chub o debido a que siempre estaba tranquilo y calmado ok ok de niño en cierta ocasión sus padres le llevaron a visitar un templo a lo largo del camino millares de personas se congregaron para poder ver el príncipe de cerca entonces chandragarbha preguntó quienes son todas estas personas y sus padres le respondieron que eran sus súbditos al oír esto al oír esto el príncipe generó de manera espontánea una profunda compasión y rezó así que todos ellos disfruten como yo de buena fortuna y cada vez que se encontraba con una persona de manera espontánea generaba el siguiente deseo que esta persona disfrute de felicidad y que se libere de su sufrimiento que esta persona disfrute de felicidad y que se libere de su sufrimiento desde niño chandragarbha tuvo muchas visiones de Tara en ciertas ocasiones mientras reposaba en el regazo de su madre se veían caer del cielo flores de color azul y entonces el niño se ponía a hablar con ellas más tarde la madre supo por medio de unos meditadores que esas flores eran una señal de que Tara se aparecía ante su hijo y conversaba con él ahí voy a parar pero pronto empiezo a leer desde aquí si lo puedo marcar como lo puedo marcar no tengo lápiz no tengo lápiz bueno ahí paro y continuaré otro día porque estoy cansado voy a editar lo que he hecho y mandarlo a mi canal que he estado muy desaplicado y no he no he mandado videos nuevos perdónenme televidentes amigos del canal Buddhism for Happiness pues ahí es donde lo voy a subir a tan pronto pueda a ver si alguien lo lee además de yo algún día gracias pues por encontrarlo y leerlo y que continúen leyendo conmigo este libro que se llama el camino gozoso de buena fortuna por mmm Geshe Kelsang Gyatso correcto si ahí ya está empezamos hemos leído desde el principio y esta es como la tercera ascensión y se acaba ya mismo mmm lo dedico todo hacia la buena fortuna de todos los seres sintientes bye bye